De verdad que no entiendo por qué nadie trajo el pelador. Voy a tener que fabricar yo uno. ¿Qué vas a fabricar tú uno? Sí, mírame. Dame, dames en base. Le abres esta ranura. Los bordes, un poco hacia arriba porque así los quieres. Y ahora, dame la zanahoria. Dame la zanahoria. Y acción. ¿Qué tal? Cuidado con los dedos, por supuesto, como con cualquier rayador. Ahora invéntate un bolígrafo porque vas a tener que firmar autógrafos. Y ya que estamos en eso, sigamos inventando cosas. Vamos a crearnos ahora unas pinzas muy útiles en cocina para diversas cosas. Tienes a mano un par de tenedores y uno de estos clips, pinzas gigantes. Bueno, gigantes. Los grandes para papeles. El punto es que vamos a amarrar a cada una de las dos palancas que tiene esto, un tenedor con las puntas hacia adentro. Y aquí los tienes. Entonces, la clave de la fuerza de la resistencia de estas pinzas será donde coloques este clip. Mientras más hacia las puntas, menos resistencia y más palancadas. Ahí está. Más autógrafos. Biscuits quemados. O bueno, quizá un poco tostados de más. Hay gente que los ama. A mí me encantan. Pero hay gente que no les gusta así. Es fácil de resolver. ¿Tienes un rayador a mano? Ah, ¿no tienes un rayador a mano? ¿Se te ocurre cómo hacerte uno? Dale, dale. Un minuto para atrás en el video. Resuelto. Bien, vámonos un poco hacia el lado de las manualidades. Y vamos a fabricarnos unos cortadores de masa. Puede ser para galletas o para otras cosas también. Con mucho cuidado. Trabajar con latas requiere calma y precisión. ¿Qué queremos? Queremos la superficie interna de la lata. El latón completo. Ese es el material que vamos a aprovechar. Bien, cortamos nuevamente con calma y cuidado. Y una vez que tenemos la superficie interna, la lámina, vamos a picarla en dos. Y allí está nuestra materia prima. Con una cinta de estas con doble superficie adherente la vamos a unir para obtener un cilindro. Y a partir de allí, la creatividad manda. ¿Qué se te ocurre? Bueno, puedes pensar en los cortadores que ya existen. El primero que tienes, circular. Puedes hacerlo cuadrado. Puedes hacerlo en forma de corazón. Puedes hacer un triángulo. Y ahora, nuevamente con cuidado, sobre todo en la parte superior, ¿eh? Prepárate a cortar y a crear. Es una excelente idea de reciclaje y creatividad. ¡Ey! Y prepárate porque te van a pedir que les hagas uno. ¡Anda, hazme uno! Uno con forma de estrella. ¡Anda, por favor! Uno en forma de clave de sol. ¡Anda! Si haces eso, haz tu propio tutorial. ¡Ah! Horrible, es detallado. Te quedan las manos todas como oliendo a ajo. Ojalá hubiera otra forma de pelar los ajos. Que fuera más rápida, más limpia, menos olorosa. Eh, pero no se me ocurre cómo... La clave es que vayan varios dientes adentro, ¿ok? Ah, chips gomosos. Es horroroso y por eso te los comes todos y nunca guardas. Excepto si logras sellarlos para que se mantengan frescos. ¿Cómo? Trae... Mira, puedes usar varias cosas. Puedes usar una pajita, un pitillo, un popote, un sorbete, un straw. Exacto, son todos la misma cosa. Esa que ves. Si cortas por la mitad, solo un extremo, eh, no queremos dos pedazos, uno solo. Ahora, con su propia forma circular que tienden a recuperar, vas a crear un sellador excelente para bolsas de chips. ¡Wow! ¡Más autógrafos! ¡Wow! Y sí, estás reciclando plástico, que es parte de la idea y hay toda una ola mundial para hacerlo. Como ves, hay mil formas de contribuir. Sigamos, pelar pistachos, qué cosa más horrible. Quizá no tanto como los ajos, pero, hey, si te digo que el pistacho ya trae en sí mismo la herramienta para abrirlo. Ábrete pistacho. ¿Cómo? Observa, las conchas de los pistachos son realmente duras. Al menos lo suficiente para usarlas como abridor de pistachos. ¡Listo! Deja de subir. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién toca? No hay pan duro. Y no hay pan duro porque lo ablandamos. Cuando el pan está muy duro, hay distintas formas de ablandarlo, pero esta es la más efectiva y va a quedar realmente como nuevo. Báñalo con generosidad y después al horno. 5 o 6 minutos, 180 grados centígrados y lo que va a salir de allí. No es que va a estar blando, es que va a estar fresco, delicioso. Recién salido del horno, porque acaba de salir del horno. Bien, no sé si alguna vez has intentado aquello de secar un teléfono celular por dentro metiéndolo en arroz, ¿no? Ese, pues no sé si funciona, pero esto sí. Lavar ciertos envases que son muy angostos es difícil. Llénalo con un centímetro o algo más de arroz, cúbrelo con agua y agita. Ahí está. Ahora mete el teléfono ahí. Mételo, anda, si cabe. Vamos a pelar camarones o gambas o esa gente que ves ahí. Bien, ¿cuál es la clave? La clave, primero quitas la cabeza, como ves, pero después cuenta las vértebras, llamemos secciones, y a nivel de la segunda haces estos giros sin romperlo, para que después la cola salga como si fuera una media o calcetín, ¿lo ves? A partir de allí todo es mucho más simple. Con calma, con delicadeza, va a quedar perfecto, entero y listo para comer. Pero, opción número 2, ah, que no quieres con las manos. ¿Sabes cuál es la herramienta adecuada? Ya la estás viendo. Un tenedor, pues es obvio, pero el secreto es una cuchara. Tiene la forma curva perfecta para combinarse con el tenedor y hacer un excelente equipo de pelado de camarones. Bien, no sé si haya sándwiches arrugados, pero sí los hay planchados, como este. Estás en una situación en la que solo tienes a mano una plancha y quieres tu sándwich tostado y con el queso derretido. Repáralo igual que siempre y ahora envuélvelo con papel aluminio, papel albal, dicen en España, creo. Y ahora, una vez envuelto, tráeme la plancha, tráeme la plancha. ¿A qué nivel? Nivel algodón, el más caliente que tenga. Una vez envuelto, vas a tomar tu plancha y... Acción, a planchar tu sándwich como lo plancharía tu tía abuela, que lo hacía en la época de la colonia. Mi tía abuela no es tan vieja, dirás. Pues no lo sé, dependerá de la edad que tengas tú. Así que, en el fondo, la responsabilidad es tuya. En cualquier caso, ahí lo tienes, sándwich tostado a la plancha. Nunca mejor dicho, ¡hey! ¿Y quién dice que no te va a gustar más así de ahora en adelante? Y si tienes un restaurante, ¡hey! Todos van a hablar de ti. Bien, sigamos con los usos creativos de objetos que no fueron diseñados para eso, pareciera. ¿Viste? Teníamos una inyectadora o jeringa más o menos ancha. Y ahora, lo que vamos a hacer es una ingeniosa adaptación. Calentamos un clavo, ¿viste, no? Le vamos a hacer huecos. Imagina, ¿qué es el círculo y es un reloj? Le vamos a hacer en las cuatro esquinas. A las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Dos en cada extremo. Bien, en forma de cruz. Dos, 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 dos. Y ahora con, ¿sabes qué es eso? Hilo dental. Bien, vamos a hacer una especie de malla tejiendo estos 16 agujeros. ¿Los ves? Bien, traigan la salchicha, que es hora de vacunarte. Observa, te prometo que no te va a doler. En serio. Y ahí lo tienes. Tiras de salchicha, que ahora, si quieres, puedes hacer aún más pequeñas con un cuchillo. Rápido, efectivo, pequeños y además, ¿a quién no le va a llamar la atención? Ahí lo tienes. Vamos ahora con una pequeña modificación estética para hacer salchichas que inspiren al corazón. O al menos porque tienen esa pequeña apariencia. Es simplemente cortarlas en ángulo y darles una apariencia de pequeño corazón. Y además, este es el tipo de idea que una vez que las ves, te destapa la creatividad y seguro se te van a ocurrir un montón de cosas más y formas que puedes estructurar utilizando salchichas y palillos. Allí está. Simple, bonito y entretenido. Vamos ahora con un experimento. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo se mezcla mejor y más rápido el azúcar en un té? Si giras para mezclar o si lo mueves de lado a lado. ¡Tiempo! Imagino que a estas alturas, solo con que se me ocurra hacer un experimento como este, ya estarás imaginando que lo más efectivo es hacerlo lado a lado. Es así. Prueba. Adelante. ¡Sandía, sandía! Esto es una estrategia tanto estética como práctica. Sandía, patilla, como le dicen, donde tú vives. Aquí está. Lo cortas a la mitad y tenemos opción número uno. Cortar como si fueran tiras, bandas en línea recta. Con calma porque la sandía a veces es un poco traicionera con los cuchillos. Ahora, horizontal en relación a las otras líneas, perpendicular. Y lo que nos queda al final es una forma muy simple y práctica de que tus invitados o tus hijos o tú disfruten de una fresca sandía. Práctico, ¿no? Simple y práctico. Ah, pero un momento. Dijimos que había dos opciones. Vamos con la número dos. Vamos a cortarla como un cuarto de la circunferencia, incluso algo menos. Una división nada llamativa. Pero vas a ver qué práctico y además va a ser visualmente interesante lo que vamos a hacer. Súper simple. Primero, cortes para separar lo que es la pulpa de la fruta de su cáscara exterior. Simple. No parece nada del otro mundo. Y tampoco lo va a ser. Pero es súper práctico. Ahora simplemente corta en secciones más o menos iguales. Y este es el toque final. Es tanto práctico como atractivo. Es simple, sí. Cualquiera lo puede hacer, claro. Entonces hazlo. Se ve muy bien y funciona. Y cerramos con el simplemente divertido pulpo salchicha. Cortamos los extremos. Ahora desde más o menos la mitad de la salchicha, dividirlo a la mitad. Debe quedar unido arriba. Ya sabes qué parte del pulpo es esa, ¿no? Y ahora, la misma sección que ya cortaste, en trozos más pequeños, en tiras más pequeñas. Ahí lo tienes, el pulpo salchicha. ¿Y qué quiere un pulpo si no lanzarse al agua? No sé por qué, pero las salchichas siempre son divertidas. Toque decorativo final y allí está el pulpo salchicha.